Viernes 30 de agosto se acaba la semana y se acaba el mes, pero las noticias de tecnología siguen frescas como siempre. Bienvenidos al OMAGEEG EXPRESS de hoy. India después de tantas misiones pone en órbita su primer satélite con fines militares. Conocido como GSAT-7 este artefacto ya se encuentra en órbita y permitirá a la Armada India tener comunicaciones con la flota de forma encriptada. Para ellos este satélite se transforma en un hito importante en seguridad y vigilancia. El satélite pesa 2.5 toneladas y fue fabricado en India con un costo de 27.5 millones de dólares. El lanzamiento se llevó a cabo desde Guayana francesa y orbitará la Tierra a unos 36 mil kilómetros de distancia. Genial por los avances espaciales, pésimo por los avances velitos. Se dice que en un año podría haber 63 millones de iWatch el reloj inteligente de Apple. Todo el rumor sale debido a que los proveedores que están haciendo el reloj de la manzana podrían tener lista dicha cantidad en los próximos 12 meses. Entonces todo nos hace pensar que durante el segundo trimestre del 2014 el equipo podría estar disponible para el público. Otro dato sabroso es que según informan desde Taiwán, al diario The Guardian, Apple ha seleccionado varios fabricantes de dicho país para diseñar su reloj. Lo mejor de estos rumores es que ni Abu o cualquiera de las compañías taiwanesas ha probado o desmentido el rumor. Cuando nadie dice nada, es mejor inclinarse hacia la verdad. Microsoft negocia compra de una parte de Foursquare. Se sabe que Microsoft, el gigante de Redmond, está en negociaciones con Foursquare respecto a una posible inversión, según informó Bloomberg ayer. En todo caso, Brenda Lewis, portador de Foursquare, dijo que esto encaja perfectamente en la categoría de rumores y especulaciones. Por su parte, Microsoft se negó a emitir comentarios. Ojo que esta información se sumó a un nuevo actor, American Express. Ellos también estarían seduciendo a Foursquare para poder invertir en su empresa con posible compra de participación. Por favor, quien sea que compra Foursquare o invierta en ella, no la destruyan como suelen hacerlo. Lo queremos tal cual como es. Eso ha sido todo por hoy. Nos veremos... A ver... Ah, nos compró Microsoft. Bueno, vamos a ver si nos vemos el próximo lunes. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!